Ahora voy a pedirles señores Que atención pongan este corrido Voy a hablar de un hombre diferente Quien marcaba su propio camino Héctor Manuel Ambrisa es un hombre Como el burro mejor conocido Desde niño le enseño a su padre A ganarse el dinero chambeando Es por eso que no se rajaba Por eso siempre andeaba bromeando Vendió chicles y vendió paletas Y hasta ropa anduvo modelando Su madre fue el amor de su vida Sus hermanos ejemplo a seguir En verdad que bonita familia No lo dudo al poderles decir Que bonitas serán las reuniones Allá en la mansión de los Zambri Y llegó a ser un gran locutor Con sentido que bueno el mejor Muchos dicen que cambia el estilo De hacer radio con muy buen humor Hoy todos te vamos a extrañar Pero no te vamos a olvidar Nos la peinas en donde te encuentres Nos la peinas y descansa en paz Hoy todos estamos consternados No entendemos lo que sucedió Solo el tiempo hará que lo aceptemos De esos planes que nos tiene Dios Por tus hijos no te nos preocupes Les daremos amor y atención No vamos a olvidar tus locuras Que decías en el morning show Que tenías una cara muy linda Que eras galán de televisión Y a los grupos pidiendo pañolas Pa poder darle su promoción Ahora solo nos resta decirte Siempre te vamos a recordar Un buen hermano y amigo tú fuiste Y eso nunca se podrá olvidar Estos versos son pa' un patomeado Que en la radio si supo triunfar Y llego a ser un gran locutor Con sentido que bueno el mejor Muchos dicen que cambia el estilo De hacer radio con muy buen humor Hoy todos te vamos a extrañar Pero no te vamos a olvidar Nos la peinas en donde te encuentres Nos la peinas en donde te encuentres Nos la peinas en donde te encuentres Aquí nomás yo soy Héctor Manuel Lambrix Y te voy a estar acompañando todos los días Gracias por ver el video Y te voy a estar acompañando todos los días Y te voy a estar acompañando todos los días Gracias por ver el video.